bueno en este vídeo vamos a probar lo que es sonic all star racing en pc de bajos recursos para ser en específico estamos hablando de un intel celero 847 a 1.10 giga hercios 4gb ram de r3 a 1333 mega hercios windows 10 lcc del 2016 64 bits y tenemos como integrada la intel hd graphics 2000 con 32 megas dedicado de vídeo de hecho lo que son las características vamos a esperar a que se termine de ejecutarse lo que es el juego se acaba de crashear x y ok si lo ejecuto con permiso de administrador ejecutar con administrador si ok se vuelve a crashear voy a instalar eso rapidito a ver si de repente es eso esperamos que si sea eso pero bueno vamos a esperar sale aquí si lo desmarcamos siguiente ok del firmware x 3.5 ahora el 4 ok ok este no bc redis no y tampoco ok pues yo creo que el juego no va a ser compatible es que a ver si abrimos esto se vuelve a crashear bueno podemos decir entonces que sonic all star racing no es compatible con esta pc así que bueno espero que te guste este vídeo si que te gustó recuerda suscribirte al canal activa la campanita recorra que en la descripción es algo que es el link del disco para accionar totalmente gratis al igual que el canal secundario que también sea en la descripción al igual lo que es el canal de whatsapp el canal de aquí el canal de disco el canal de de tiktok así que bueno yo me despido entonces hasta la próxima adiós chau